¿Qué os parece esta vez ya en la semifinal? Pues es muy bonito Muy bien, mucha ilusión Hay muchos buenos equipos aquí Mucho nivel Pero está bien De momento mucha ilusión A ver si podemos ganar la semifinal ¿Ha sido difícil el partido de cuartos? Pues la verdad bueno Yo creo que sí Pero ese gol que hemos metido tan temprano Nos ha ayudado mucho A darnos confianza Y luego ya ha sido bastante fácil Ya 2 y 3 0 Pero bien, está bien ¿A qué rival preferís? Pues no da igual Los dos son bastante buenos Tienen bastante nivel Pero da igual No da igual el nivel Hay que hacer un buen partido Y que es lo que importa Y ganar para poder ganar El tordillo os ha caído ¿Le mandáis un mensaje a vuestros compis? Bueno, es que en verdad Ahora somos nosotros Pero es que nos lo han quitado Porque les hacía ilusión Pero bueno Y por nada que decir Que el año que viene Que lo van a intentar Pero que este año Lo vamos a llevar Yo un mensaje a la afición Que os está aquí animando Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? ¡Au! ¡Au! ¡Au!